Para el que está viendo esto, el 9 de abril de 2023 ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! Y para el que no, ¡Felices Pascuas también! Dedíquennos a nosotros también a Felices Pascuas Dedíquennos, ¿se dice? ¿o cómo se dice? Sí, díganos Díganos, sí, ustedes me entendieron Una buena jornada Y vamos entonces con el humor del freestyle que hacía bastante que no reaccionábamos Vamos a escuchar A reírnos un rato Sí, tal cual, la historia de Trueno ¿Vamos? ¡Vamos! Hola, queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos Bienvenidos a una nueva mate reacción Bienvenidos a una nueva mate reacción Nueva mate reacción Un nuevo domingo de freestyle Domingo de freestyle, señoras y señores Espero que tengan el mate preparado con nosotros Para comentarles que empezó el calor en Sevilla Ya no hay vuelta atrás No, se habrán dado cuenta, ¿no? Porque antes estábamos todos emponchados Y ahora estamos... Musculosa Pero el mate es siempre presente Igual dieron un dato random Dicen que si tomas mates cuando hace calor, te saca el calor ¿Quién dijo eso? A mí me da más calor Me lo tomo igual porque fan del mate No lo sé, ¿eh? Pero... no sé Ayudará la circulación del cuerpo y se aclimata todo No tengo idea Comenten a ver qué les parece a ustedes Y quiero que comenten también Qué opinan sobre nuestro protagonista del día El señor Trueno Trueno Que está haciendo tendencia ahora en Twitter y en las demás redes Por, bueno, por el tema Nicky Nicole y todo Y la China Suárez y Roger King y todo eso Hay que ver, hay que ver ¿Qué opinan ustedes? Pero bueno, no nos metamos Me parezco ángel Sí Ángel de grito acá ¿Cómo les va? Bien, vamos entonces a reaccionar a el humor del freestyle La historia de Trueno Vamos a ver de dónde salió este pequeño gigante de la boca ¿Estamos listos? Sí Vamos Vamos ¿Qué onda hermanitos? Este es un canal que me lo hice más que nada para subir temas Más buen chat, freestyles y todo lo que tenga que ver con el rap Así que bueno, vamos a mandarle al primer freestyle que suba este canal Es una pista medio de tres cuartos Pero bueno, vamos a ver qué sale guacho Vamos ¡Vale guacho, chiquitito! ¡Guau! Ese dato no lo sabía Sí, terrible Pedro peligro Vamos a ver Qué lindo Me gusta Buena intro Reina Hace mucho tiempo y muchos años Exactamente el día 25 de marzo del 2002 Un bebé argentino llamado Mateo Palacios llegaría al planeta Tierra Aterrizando así un joven solitario e indefenso proveniente de otro planeta Hasta que gracias al destino Fue acogido y salvado por un señor de mayor edad y aparentes gustos raperos Al que nosotros llamaremos Peter el peligroso Y que gracias a su buena voluntad se encargaría de criar y hacer crecer al chiquito saltamontes de pelo arbusto Lo muera Lo muera Lo muero que a diferencia del resto de niños del mundo fuera educado y formado en su crecimiento mediante los valores del hip hop Es que yo vengo en los 90 de la época hardcore ¿No? De ese Buenos Aires hardcore Porque fue una escena muy piola en un momento donde no había internet Digamos y se empezó a soñar con la posibilidad de hacer otra escena con otros valores Esta vinculación y crianza bajo las normas del rap Hizo que el joven Mateo Palacios que pronto adquiriría el sobrenombre de Trueno Aunque nosotros lo llamaremos El Rayos El Rayos El Rayos De acompañar a su padre a sus conciertos como telonero ¡Buenos! ¡Eso! ¡Qué divertida! Lo llevaron no solo a tener relación con el rap Sino como podemos ver a descubrir otras ramas de la cultura como las batallas de improvisación 2005-2006 Cuando lo primero que había visto fueron las batallas de la película de Eminem Y dije, no, mirá que zarpado que están haciendo los yankees Entonces ahí le pregunté a mi papá por curiosidad obviamente Esto están haciendo los ingleses, ¿hace acá en Argentina? Y me dice, sí, hay una competencia que se llama Red Bull, no sé qué Y me dice, mirá, me hizo mostrar el Red Bull de España Que era la que está pegando ¡Buenos! 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 ¡Eso ya lo sé acá, che! ¿Esas piruetas dónde están? Esa disciplina de escupir rimas improvisadas Que lo llevaría a participar con tan solo 12 años en una regional de la Red Bull Batalla de los Fallos Argentina Acudir como un gran fan más de público a las nacionales de su país Para seguir y apoyar el movimiento Y participar en otras competiciones de calle de sobrenombre del país como la quinta escalera Donde empezaría a ganar la mejor movimiento debido a su pasión por la cultura pese a su corta edad Replicas son muy buenos, la podés agotar, pero trueno solo hay uno y eso nunca va a cambiar ¡Claro, truenito! ¡Opa! ¡Uh! ¡Alejandra! Me suena el teléfono, me llama Alejandra Eh, quiere que le meta la salamandra Eh, sabe que soy el que manda Quiere que se la ponga de bufanda y la salamandra, la salamandra ¿Cómo? Quiere que le meta la salamandra, la salamandra, la salamandra Me llama para que le meta la salamandra Y me la tengo ready, la tengo alerta Donde apunta a cierta Bueno gente, les quería explicar un poquito porque estuve tan inactivo, estuve tan de zapata Yo nunca había escuchado esta Esa, esa canción de la salamandra Igual no entendí lo que quiso decir, eh, explícate mejor Estuve tan desaparecido en mi canal Y no me va a ganar un pibe que es youtuber en el movimiento Y su papá lo lleva a todas las compras y los eventos Pero no entiendo como alguien con tu copia con tanto talento Como de esa genética salió este excremento Vamos, réplica Pero mis temas tienen una gran demanda Y si algún día sacó la salamandra ¿Cómo cambió papo? Si Es increíble Si vos vas a sonar una banda Como en 5 años vamos a seguir escuchando la salamandra Todos los boludo Me chupa si no sueno en el terreno, yo soy bueno En serio vos pensás que acaso es único Los únicos que te gritan son tus fans del público Esa cuatro pibas de allá Que me deben estar odiando por decirte la verdad Pero bueno, eso a mí ya me da igual Yo digo lo que pienso, vos podés interpretar Pero bueno, Dani No puedo leer todo lo que tengo que leer Pero yo entiendo su enojo porque está mal O sea, es fuerte verme a mí de la nada Están acostumbrados a otra imagen mía, capaz Yo no estoy lleno de shorty, yo no me drogo Yo no tengo chain Yo vivo totalmente suave Yo no soy un trape del medio clip Totalmente horrible Con una letra totalmente horrible Del cual estoy arrepentido toda mi vida Y creo que fue como un punto En el cual me cambió mucho la mente Sobre lo que tengo que hacer Sobre maneras de pensar Bueno Mirá como se retractó de la canción De la salamandra Y es que no era... Claro, es lo que habíamos dicho Nunca habíamos escuchado de la salamandra No Y no es el perfil de Trueno Para nada Entonces es llamativo Y estuvo bueno eso De que se retractó y digo Eh, mira Durante el año 2016, 2017 y 2018 El rayos entraría en un ciclo de odio masivo Por parte de miles de seguidores de las batallas de fallos Después de publicar un tema musical totalmente En contra de los supuestos ideales o principios Que su persona o personaje promovían Sumado a la siempre y constante idea De que un youtuber no podía ser rapero Esto provocó una gran disyuntiva en su carrera Pues justamente el objetivo por el que había luchado desde pequeño Estaba con una gran piedra en el camino Y era la gran presión y mala imagen popular que había adquirido Y esto como es lógico afectó mucho al joven Pues si durante la adolescencia ya es común el hecho de dudar de uno mismo O tener problemas de personalidad Tener miles de comentarios diariamente recordando que lo hiciste mal Puede llegar a ser muy frustrante e incluso para la persona en cuestión Pues para las redes la empatía en estos aspectos es un gran lastre De esta forma, el 31 de mayo del año 2018 Publicaría una canción llamada Rain Traducida al español como Lluvia Donde Mateo se sinceraría con todos y daría a conocer públicamente El mal momento que estaba pasando por todo lo sucedido en su vida ¡Mirió! Ya que conocen a Trueno Pero no lo que Mateo siente Si Todo mis miedos y mis inquietudes Me volvieron al que paliente Yo pensé en dejar todo esto En olvidarme y perderme No era mi culpa Tenía que andorse y todo pasó de repente ¡Bueno! Me criticaban todas las personas que pensé que iban a quererme Yo todavía era un niño Y había que frotar los problemas de frente Definitivamente la situación lo había sobrepasado Y este déficit en su reputación no solo lo llevó a recibir críticas Sino a facilitar los recursos con los que atacarle en las batallas Propiciando que su unión hiciera lo más triste y cruel que se pueda imaginar Acabando durante ese año 2018 descendiendo de la FMS Argentina La primera liga profesional de improvisación Esta vez que rimo tranquilos y vuelvo a la estructura Porque soy bueno cuando me meto a rapear en esta cultura Yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura Me contratan para traer la escoba y levantar la basura Barbo, marquitos Basura, videoblog dentro de YouTube con reproducción no es cultura Basura, basura, está gritando el descenso señora a ver si se apura Terrible Tremendo Terrible 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 Me muero, me muero, me muero La marquita Y bailo Yo dije que era para el infierno y te lo dejó de verdad solamente cuando hablo Porque soy la bestia del hardcore como papo Posito por el diablo Descendido Papi Es el primer descendido de la río Que duro, no lo trueno Uff No, micrófono No, 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 se lo trueno, loco Increíble, bacho Muy agradecido por toda la gente Estré así como inesperado Y yo sabía que como estaba para el cristal Estré así de la nada Y la gente siempre tiró la mejor Argentina tiene mejor público El mundo, bacho Lo voy a decir Truenito Estaba re deprimido Bueno, y ahora Durante el año 2019 El rayos viviría un fenómeno jamás visto en la historia de las batallas Y totalmente histórico Haciendo que todo lo negativo acumulado durante los últimos tres años Acabara desapareciendo Y gracias a una gran y severa autocrítica de su parte Y un enorme enfoque en su nivel Le otorgaran un despunte mundial hacia el éxito Bueno La suerte se pondría de su lado Y no solo conseguiría volver a la FMS Sino lograr su sueño de ganar una Red Bull nacional de Argentina Sabas un descenso Conveje en el rayo más viral de la historia Wow Un poco de pulentilla Un poquito de choque Nada de nivel Ya tenemos un de toque Un de toque Y Nachito soy el descendido Que volvió con pelotas Paliciando a tus amigos ¡Woo! Bueno, nos han dicho también que tenemos que reaccionar también a la rivalidad esta entre trueno y réplica, así que queda pendiente. Es ley de atracción, así que puse todo mi empeño, todas mis ganas ahí, por ser deseo, el destino lo quiso. Qué lindo, espectacular, espectacular. ¿Cuántas veces nos cruzamos y cuántas batallaste? Pues lo dudo, perdiste la más importante. Y tu cabeza es el dinero, ahí te das cuenta que sos más cheto que rampero. Y tu compañero, y toda la plata la repartí en enero. Qué buena. Buenísima. FMS, campeón. Una de las finales que perdió Papo, la otra perdió con Woz, y ahora la ganó, por fin. Sí. ¡Claro! Buenísimo. ¡Dos mil veinte! ¡Pandemia! Arranca la música. Y el noviazgo. Con el Icky. El Rayos publicó un adelanto de su primer disco llamado Atrevido, que compartía también nombre con todo el trabajo musical. En dicho adelanto es visible una imagen del Rayos absolutamente de superestrella y no por la estética que propone en el videoclip, sino por la actitud y lenguaje corporal que propiamente transmitía en las imágenes, dando la sensación de éxito en el ambiente, aunque la historia que narra en el mismo trata sobre su barrio y sus pensamientos al respecto. De esta forma, días después de su publicación llegaría una de las fechas de la Internacional de FMS. ¡El menor! Como se puede suponer estaba clasificado, pues como vimos durante el año 2019 fue el campeón de su liga en Argentina. Aunque lo que nadie sabía es que probablemente sería su última batalla. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ajaita! ¡Que bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Trueno! Mi flow es... ¡Minutazo! Buenísimo y editado también, es espectacular. Llegaría el día de publicación del tan ansiado disco, que pondría punto y final al ascenso meteórico del Rayos, participando en el proyecto una impresionante lista de colaboraciones, y una canción llamada Rain 2, en lo que parecía ser la segunda parte del tema donde hizo público su mal momento en la adolescencia. ¡Claro! En ella se sigue la misma tónica que en su primera parte, y se expresan los sentimientos del artista, dejando en esta ocasión evidencia de que ya no está triste y no se siente mal, sino que manifiesta que la fama que ha adquirido en los últimos años hace sentir más seguro y mejor al propio Mateo, dejándonos entender su éxito y que esta evolución lo llevó a convertirse en un hombre, culminando la reflexión afirmando que está listo para afrontar lo que sea. ¡Qué bien! Pues es el sueño que viene desde niño y es algo que prometió a su familia. Si bien, a lo largo del disco llega a profundizar más sobre su estado actual y vivencias a lo largo de sus últimos tres años de ascenso, y aunque en ocasiones lo hace de forma directa y es fácil darse cuenta, quizás la más reveladora es la expuesta durante el mediático videoclip de Mami Chula. Allí desde la segunda toma en primer plano podemos ver cómo el rayo sostiene unas cartas sobre la mano. Algo que puede parecer insignificante a primera vista pero que adquiere relevancia cuando no solo es lo primero que se deja ver en todo el vídeo, sino que tiene más apariciones en el mismo. En el centro de todas ellas, la carta más mostrada en el videoclip es la que en el tarot viene a representar la muerte, la cual tiene un significado bastante importante. Esta carta representa el cambio y el inicio de algo radicalmente nuevo, haciendo referencia a algo que tuvo que ser sacrificado para conseguir lo nuevo, mostrando efectivamente que está en una nueva etapa en su resurgir. Si bien, alrededor también se muestran más cartas que pueden ser relacionadas con su carrera y evolución, aunque la más presente e importante para el significado del disco es la de la muerte, pues no es casualidad que incluso figura en las imágenes oficiales del videoclip, donde la sostiene y muestra a cámara, como si fuera algo de lo que quisiera que nos diéramos cuenta. El tocar varios lugares musicales, ¿te generó críticas de la gente? Sí, más vale, más vale. ¿Y qué opinas? ¿Cómo las llevas? No, pero sirve, a mí me sirve un montón. Las críticas en sí me sirven un montón, porque también, por más duras que sean y todo lo que quieras, sirven. Y son verdad algunas, ¿entendés? Está bien, no te gusta que te digan que no está bueno el tema, que no sé qué, que no sé cuánto, pero capaz que te estás tirando la ría del chabón de mala manera, pero si vos sabés agarrar eso y decir, bueno, capaz que tienes razón, que hice mal esto, hice mal esto, hice mal esto, voy a mejorar esto, esto y esto. Y cierro el objeto, ¿entendés? Corta. Está muy bien, está muy bien. Desde que Trueno era pequeño, su objetivo siempre fue muy claro y preciso. Quería ganarse la vida de la misma forma que lo hizo su padre rapero, creciendo bajo su educación y con el sueño de algún día poder devolverle toda su ayuda y trato recibido, al igual que a su gente del barrio de La Boca. Durante su camino se enamoró de las batallas y respiraba una ilusión tremenda, quizás la misma que todos cuando vemos batallas por primera vez o empezamos a improvisar, por lo que era un adolescente con mucha ambición y ganas de competir, que se enfadaba cuando perdía y vivía las victorias con mucha euforia y alegría, pues cada trofeo suponía estar cada vez más cerca de aquello que tanto quería lograr. Durante su camino tuvo que sufrir burlas y desprecios por sus carencias y técnicas a la hora de rapear, y tuvo que sufrir las críticas de los raperos de la cultura cuando con 14 años subía vídeos a YouTube porque era algo que simplemente le gustaba, y también fue apalizado cuando efectivamente se equivocó componiendo el tema de la salamandra. Quizás muchas personas conozcan a True no solo por la FMS o por su música actual, y está claro que el joven es guapo y tiene atractivo físico, y que en los últimos años ha generado un gran número de fans chicas, aunque es totalmente absurdo adjudicar su éxito a dichos factores, pues ha quedado más que expuesto en todo el vídeo que el recorrido de Trueno desde que tenía 3 años de edad se traducen en un esfuerzo que pocos han hecho para llegar hasta ahí, pese a sufrir varios episodios de odio masivo, en su mayoría injustificados. Es que es totalmente así, o sea, Trueno fue desde tan chiquitito superándose a sí mismo, y es una forma de, o sea, es una persona que demuestra eso, se superó a sí mismo, y como la tarjetita de la muerte tuvo que enterrar su pasado para volver a resurgir, pero también teniendo esa base de haber crecido tanto, o sea, es muy lindo. Y no es fácil de tantas críticas resurgir así como él lo hizo. Y con su edad, tan chiquitito. Claro, también, porque te pegan a esa edad tanto como le pegaron a él, como están diciendo, y hay que volver de esa, y muy bien, y ahora mira lo que es, impresionante. Muchos pueden debatir si Trueno es mejor batallero que otro, si es el mejor de su país o no, o si sus canciones pueden ser mejor o peor, pero lo único seguro es que Trueno es el mejor ejemplo de un niño que tenía un sueño desde los tres años y al final lo ha conseguido lograr. El estilo, ¿entendés que mata? Vos querés competir conmigo pero te salvás en gata. ¿Entendés cómo vienen las rimas que te mató? Muchas gracias por escuchar este rap, terminó, bro. ¡Bueno! Me encanta. Espectacular. Muy bueno, me encantó. Me encantó. No dijeron nada del noviazgo con Nicky Nicole, pero bueno. Bueno, pero, ¿y sí? Me gustó mucho, me gustó mucho. A mí también. Y también me gustó que, bueno, en el 2021 empezamos a reaccionar nosotros al freestyle. Sí, es verdad. Y ahí fue como que lo conocimos más a Trueno. Sí. Lo conocíamos, pero muy apurito. Pero ya él ya. Ya lo habíamos explicado antes también. Sí, exactamente. Bueno, chicos, nos encantó. Si a ustedes también les gustó, por supuesto, pónganle me gusta, suscríbanse si todavía no lo hicieron. Y por supuesto. Sí, comenten todo lo que quieran seguir viendo. Comenten todo lo que pedimos al principio. Medio Ángel de Brito, pero ¿qué onda? Sí. Y lo pidieron muchísimo, pero desde que nosotros empezamos a reaccionar. Empezamos, sí. O sea, lo pidieron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Es un pedido muy viejo. Y nunca lo habíamos reaccionado, pero porque, bueno, tenemos tanto por actualizarnos. Y me parece que ahora está buenísimo que lo hayamos visto. Pero capaz que antes no entendíamos tanto como ahora. Entonces, me gustó mucho verlo ahora. Sí, está bueno conocerlo más ahora también. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por todo. Chicos, y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.